Muy próximo al octubre, digamos, estamos haciendo varios trabajos y bueno, la idea es ya encarar una serie de controles y mantenimientos para ya llegar bien a esa fecha, es una fecha donde por la cantidad de gente y como se completa el turismo, digamos, el mismo pueblo, es un lugar donde tenemos unos picos de consumo, un consumo bastante importante y bueno, ya tenemos que estar ya con todo controlado y ya seguro que ande todo bien, digamos, para no tener inconvenientes en medio de la celebración, digamos, en medio de la fiesta. Programaron cortes para mañana miércoles, también para el jueves. Sí, tenemos unos cortes ya programados que vamos a hacer temprano para controlar subestaciones, de las 6 de la mañana a 7 de la mañana, se busca un horario que no complique tanto a los ocios, pero bueno, también el tema de... Empieza el amanecer, digamos, empezamos a trabajar un poco de noche y bueno, terminamos ya con el amanecer ya de la mañana. La idea es ir haciendo tres subestaciones de la parte céntrica, primeramente, mañana, tres el jueves, el viernes vamos a tratar de organizar ya para hacer tres más y seguramente la semana que viene vamos a tener otras tres subestaciones más para hacer lo que es microcentro, la parte bien céntrica y las zonas aledañas del centro. ¿Siempre 6 a 7? Siempre 6 a 7, se van a ir informando por las placas acá de las redes de la cooperativa para ya medidas que vamos organizando los grupos y los materiales, vamos a ir sacando ya los avisos para poder comunicarles qué zonas se van a quedar sin servicio temprano, va a ser de 6 a 7 de la mañana para poder hacer un control, digamos, lo que es media tensión de subestaciones, lo que es general de las subestaciones y las salidas en baja, tiene distintas salidas para los ramales que alimentan los distintos domicilios o comercio. ¿Qué sectores, qué barrios va a afectar es el primer corte, el del miércoles, el de 6 a 7? El del miércoles vamos a tener lo que es la parte de la calle Coachman, Uruguay y Palote, digamos, son las tres subestaciones más céntricas que tenemos o que influyen bastante en el centro para poder ya tener un control y ya estar seguro, digamos, como habíamos dicho antes, de poder brindar un buen servicio porque no tengamos una falla en medio de la fiesta. Bien, y siguen el jueves, ¿por qué sectores? El día jueves, la idea es manantiales, la parte de lo que es, donde está la ferretería Cono, está esa parte, y lo que es selva negra, digamos. Vamos a ir entiendo entonces a los usuarios de la cooperativa que muy temprano van a quedar sin energía eléctrica. Sí, son cortocitos de una hora, como habíamos dicho anteriormente, y bueno, ya nos vamos a ir avisando, se van a ir sacando por las placas de las redes sociales de la cooperativa para poder avisar a los socios que sepan que si tienen falta de energía en ese horario, es el mantenimiento que está haciendo y el control de las subestaciones. ¿Cómo va el trabajo en el predio? Bien, ahí nosotros ya tenemos algo prearmado, se está haciendo un control, ya como se hacía un par de años que no se estaba utilizando, hacer un control. Tenemos una subestación muy sobremencionada, que es la que alimenta, digamos, toda la parte del predio. Es una subestación de dos transformadores de 400 KVA que están en paralelo, y con uno solo sobra, porque normalmente no llegamos a 300 KVA, pero bueno, están muy sobrevencionados para tener posibilidades. Si hay algún problema o algo, si sale servicio de un transformador, queda el otro. Tenemos dos vías de alimentación de media tensión por dos alimentadores distintos que confluyen y se pueden maniobrar y tomar de un alimentador o de otro alimentador. Además, se agrega un generador de 315 KVA que es de la cooperativa, que se usa normalmente para todo ese tipo de eventos y lo ponemos ahí, ya está instalado, solamente hay que arrancarlo si hay algún problema, algún inconveniente, se arranca el generador. También da para poder soportar, digamos, toda la carga del predio. Y además hay un generador más chico, de 15 KVA, que está funcionando constantemente con lo que es un sistema alumbrado de emergencia. Si hay un resierre, si hay un cero tensión, un problema, ya sea en un alimentador o general, o de acá del general, digamos, de la localidad, o si es un problema de la parte del valle, este generador sigue funcionando y tenemos un sistema de iluminación de emergencia que no queda oscuro, digamos, porque hay mucha cantidad de personas ahí adentro y bueno, la idea es que no haya ningún problema, digamos, tratar de agotar todas las posibilidades y tener todas las medidas de seguridad para poder operarlo, digamos, y continuar con el servicio.